Si se pretende legalizar la marihuana con fines recreativos solo porque en países de primer mundo, lo están haciendo así. Este argumento queda débil. Así lo expresó Eliezer Lara Montoya, ministro cristiano protestante. Pero para uso recreativo, no estoy de acuerdo, como quiera lo van a hacer. Bueno, la iglesia, su servidor, estaremos listos para atender todos los casos que van a desencadenar por gente bajo el influjo de esta droga. Que créanme, positivos no van a ser. Es que en países de primer mundo, si funcionó, usted lo ha dicho, primer mundo, nosotros estamos muy lejos, muy lejos de ser todavía primer mundo. Para fines medicinales, el predicador no tiene ninguna objeción. Sin embargo, su uso lúdico representa un peligro social. Para uso recreativo, mira, yo no le encuentro nada de recreativo a estar fuera de tus cinco sentidos. Mira, si en sus cinco sentidos la sociedad mira cómo está, si en sus cinco sentidos, hablamos de lo del suicidio, si en sus cinco sentidos no puede ya asimilar bien las cosas, no puede hacer frente a las situaciones, si en sus cinco sentidos tenemos esos problemas de criminalidad, tenemos estos problemas incluso de inmoralidad, ¿te imaginas fuera de esos cinco sentidos? O sea, yo no le hallo nada de recreativo el estar totalmente bajo el influjo de alguna droga, aunque sea la marihuana. Digo, como uso medicinal, estoy totalmente de acuerdo, pero como uso recreativo creo que hay otros mejores tipos de recreación. Claro, me acojo mucho a lo que dicen algunos sectores, incluso ateos, vive y deja vivir. Claro, pueden aprobarla, puede que lo hagan, lo más probable es que sí lo hagan. No estoy de acuerdo, pero no por eso la voy a usar. Manifestó que los gobiernos no ganan absolutamente nada con la legalización total, y que para solucionar el problema del crimen organizado, se necesita algo más que este tipo de acciones. Imágenes de Luis Martínez, Eduardo Santos, Noticieros Televisa.